Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Deja un tejido, soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar ¡Gracias! 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 Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el dolor Tú me hiciste ver el cielo más profundo Un platillo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para amarte. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Y fue por ti. Y hay que descubrir lo que es amar, lo que es amar. Gracias por ver el video. Gracias. Para amarte. Gracias por ver. Y es difícil creer. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? 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 Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Deja un tejido suelo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdón de tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Un platillo que aumentó con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste en mi corazón Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Para poder ver sin tu amor Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdón de tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 soll cy Changing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, deja un tejido suelo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo, junto a ti vio que aumente más de tres kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato. Y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos, para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción. Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa. Y me enseñaste a decir mentiras, para poder verte a horas no adecuadas. Y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de cien canciones. Y hasta perdonar tus equivocaciones. Y conocí más de mil formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es amar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. ¿Por qué todo el tiempo que pasé junto a ti? ¿Por qué todo el tiempo que pasé junto a ti? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vivir sin tu amor? Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fradosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Há bien Há bien Lo que es amar Há bien Há bien Há bien Há bien Gracias por ver el video. 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 Y fue por ti. Para amarte. Y... 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 Para amarte... Y... 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 Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Deja un tejido, soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti vio que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidé